El padre de Pedro Santana cercenó la cabeza de Ferran, esta fue utilizada como un trofeo de guerra y exhibida como una forma de amedrentar a aquellos que se opusieran a la lucha por la reconquista del territorio de la isla de Santo Domingo a favor de España. El emperador Napoleón Bonaparte al enterarse del resultado de la batalla expresó Solo la nieve de Rusia y el sol de Santo Domingo han vencido a mi glorioso ejército.